Bueno, primero feliz día a todos los presentes, algunos ya se lo leen personalmente. Hay algunos compañeros y colegas de ustedes que no han podido asistir, porque también están trabajando en este horario. Pero quiero agradecerle y transmitirle a todo el respeto con el cual día a día informan a todos los vecinos y a toda la ciudadanía. Que creo que es la base fundamental también en el hecho de poder transmitir la información para que uno pueda disentir, se pueda disentir en el marco del respeto, poder llevar la información veraz a cada uno de los habitantes de nuestro distrito, pero sobre todas las cosas poder hacer su trabajo en forma libre y sin ningún tipo de presiones. Creo que todos los que están acá presentes me conocen y a lo largo ya de prácticamente estos dos años y medio de gobierno saben cómo me manejo y que realmente permito y quiero que cada uno de ustedes haga su trabajo de forma independiente. Indistintamente, si en algunos temas pensamos de forma similar o pensamos distinto. La posibilidad de poder expresar, de poder informar y la responsabilidad está sobre todos ustedes y eso para nosotros el poder contar con una prensa independiente, con un periodismo independiente, es de absoluto respeto. Entonces, nada, en este día en particular queríamos hacer un pequeño brindis, homenaje a todo el laburo que hacen cotidianamente, saber que el municipio tiene sus puertas abiertas, que todo el área de prensa y comunicación nuestra también está en forma permanente, en contacto con todos ustedes. Y desde el Estado uno trata de generar día a día todo lo que es un espectro de información muy transversal de diferentes temas y son ustedes los encargados de transmitirles a los vecinos.